bueno en este vídeo le preguntamos a la pediatra sabrina krinsmann de argentina qué pasa con los pañales de tela y la piel de los bebés no la dermatitis que nos preocupa mucho si ayuda si tenemos dermatitis si puede empeorar nos saca muchos mitos nos cuenta de los tratamientos también que se hacen según las distintas lo que suceda en la piel del bebé nos da mucha mucha información muy valiosa para las mamás que nos preocupan así que viven en el vídeo que es la primera parte de tres de tres preguntas muy importantes que siempre queremos hacerles a los pediatras quiero empezar por la famosa dermatitis que igual me tengo dudas no por ejemplo yo sé que la dermatitis atópica es como como algo que sucede a los bebés y que quizás es como sería como lo más grave de dermatitis y a lo más leve también se le llama dermatitis o una pascada de dermatitis es una inflamación de la piel no ese es el concepto de dermatitis después hay distintos tipos de dermatitis por ejemplo si yo me pongo no sé en verano no y me pongo una tela que es que es poco respirable la piel no y mi piel transpira digamos si las bacterias se quedan y hacen una inflamación es una dermatitis los bebés suelen tener lo que se llama dermatitis del pañal la dermatitis del pañal puede ser por muchas razones puede por ejemplo lisandro empezó cuando empezamos con pañanas de tela empezamos porque la cinta de plástico del pañal descartable le hacía una dermatitis justo en la zona donde la ajustaba la cinta de plástico y de hecho hablamos con dermatólogos todo y sí esto se ve bastante que es una dermatitis de la cinta del pañal después hay dermatitis que son más graves que es cuando se coloniza la piel con algunas hongos por ejemplo las dermatitis candidásicas y ahí por ejemplo afecta más a los pliegues es decir hay hay una visualización por parte de los que estudiamos claramente que nos puede por la distribución de esa dermatitis dar ciertas ideas y después hay un montón de tipos de dermatitis que por ejemplo tienen que ver con enfermedades crónicas la dermatitis atópica es una condición crónica no es no es una paspadura digamos es esa piel tiene un disbalance entre las barreras que la protegen y las cosas que la afectan y generalmente cursa con brotes puede ser en la zona del pañal puede ser en la carita puede ser en los bracitos o sea no tenemos un lugar específico para la dermatitis atópica la dermatitis atópica hay cosas que la exacerban por ejemplo frío por ejemplo las cosas de nylon hay diversas cosas que la exacerban inclusive hay una relación entre la alergia a la proteína de leche de vaca y la dermatitis atópica en algunos niños habla más de un disbalance en lo que se llama microbiota de la piel entonces para la dermatitis atópica tenemos que ayudar a la piel a mantener un equilibrio y a mantener una barrera como te digo la dermatitis atópica puede tener un montón de formas puede ser una inflamación chiquitita y yo tuve pacientitos y de hecho que hasta es incapacitante porque se rascan de noche los chicos no duermen de lo que se rascan en algunos casos muy graves inclusive en algunos lugares trabajan con probióticos de lo digamos dentro del tratamiento se sigue estudiando obviamente no hay también se usan corticoides en crema a veces uno le tiene mucho miedo a los corticoides pero son de baja potencia y necesitamos desinflamar nosotros no podemos dejar que el niño la pase mal o sea que no duerma de noche que se rasque todo el tiempo porque cuando se rasca se lastima claramente y aparte del dolor pueden ingresar bacterias que pueden ser muy graves entonces bueno el tratamiento tiene varias etapas hay tratamiento ya de las lesiones hay tratamiento preventivo y lo que queremos es que esa piel estignende todo el mayor tiempo posible entonces por ejemplo los baños con agua de avena los baños cortitos una vez al día secando en golpecitos y no frotando las cremas emolientes las cremas que hidratan la piel ahora hay unos jabones que no son jabones que llaman Zyndet que son unos compuestos que tienen un pH similar a la piel el jabón lo que tiene es que si limpia y ahora estamos en época de coronavirus así que bienvenidos al jabón limpia mata bacterias pero algunas bacterias digamos de las de las buenas también se lleva en este camino en cambio el Zyndet tiene un pH similar a la piel y puede digamos mantenerla más equilibrada es por eso que no sugerimos para nada los jabones antibacteriales los jabones antibacteriales se llevan la microbiota de la piel o sea y la dejan más expuesta tal cual, claro, tal cual y respecto a la la dermatitis del pañal es una cosa digamos que puede tener cualquier bebé y la dermatitis atópica es una cuestión más crónica claro, perfecto, genial, no lo sabía y claro, claro, y es verdad conozco casos de estos que tienen dermatitis atópica en todo el cuerpo o sea, o detrás de las rodillas, detrás en los pies del codo de nenitos y que se les activa con el estrés ¿no? tipo de mudanzas cosas así también, también, sí, totalmente y de hecho, a ver, para los niños que tienen dermatitis atópica inclusive probar pañales de tela es una opción no todos van a reaccionar igual, ¿no? esto es importante pero es una opción sí, eso y cuando tienen dermatitis en la cola porque habrás tenido casos que tienen o sea, que es como crónico lo de la cola ¿no? como que no se soluciona con nada, no sé si siempre son hongos si siempre es un tipo o va cambiando en la cola va a poder ir cambiando lo que está pasando y cómo se trata hay muchas cuestiones claro, hay que ver el caso primero, digamos, el niño, ¿no? o sea, cómo se alimenta es importante también por ejemplo, si tiene mucho consumo de ultraprocesados, de jugos, de masses eso también es algo que inflama al cuerpo en general y tenemos que cambiar en qué momento está si tuvo una diarrea si, no sé hace mucho calor hay como muchas cosas para ver los tratamientos para la dermatitis del pañal son un montón voy a decir una cosa muy general generalmente generalmente se trata con cremas hidratantes para que la zona esté hidratada una piel la piel es es como los dientes, ¿no? o sea, hay que prevenir cosas en la piel porque es una puerta de entrada y una vía de comunicación entonces, mantener hidratada la zona hay mantener yo suelo sugerir limpiar con óleo o con alguna cosa oleosa con algún tipo de aceite que puedo poner el liner en el medio para que no se arruine el pañal yo nunca tuve problema por ejemplo con los pañales nunca se me arruina un pañal para mantener la oleosidad de la piel y generalmente ¿Y usás óleo? ¿Usás óleo o elegís otro aceite? Óleo óleo ok y generalmente se tratan con las famosas cremas que tienen óxido de zinc ¿no? el hipolós el macoderm digamos que son bastante la pasta láser pero bueno hay que evaluar si no hay alguna cosa de hongo hay que evaluar a veces hay como un enrojecimiento de la zona perianal de los bebés justito alrededor del ano y eso es una bacteria y eso hay que tratar con antibióticos hay que ver bien digamos cada caso pero si eso es crónico o sea si hace mucho está así hay que estudiarlo o sea hay que ver qué se puede hacer eso no debería estar así hay soluciones yo trabajo mucho con Ana Beleli que es una amiga mía que es dermatóloga que trabajamos mucho con mis pacientes de la medicina atópica lo llevé al ISO todo hace consultas online es una genia yo le puedo asegurar que todos los pacientes vienen y me dicen sí gracias Ana la verdad porque le pegó la tecla de lo pero es una persona que sabe mucho que ha estudiado mucho acerca del tema ah mira qué bien se me fue la pregunta que te iba a decir lo de la pediatra decime porque agarré la pizera para anotar el nombre lo voy a anotar acá en el ah dale dale acá en la doctora ay señora me queda doctora bueno Ana que es dermatólogo infantil lo juro sabe genial buenísimo sí sí es re útil esto que bueno están preguntando mucho del óleo el pañal de tela el tema del óleo es no dejar cantidades como limpiar y que quede la capa oleosa pero no dejar como bueno una buena cantidad ahí en la piel que al final la va a absorber más la tela que la piel si dejamos una buena cantidad pero si limpiamos bien y quedó la capa en la piel está bien puede pasar que no se implementice el pañal hay mucha gente que lo usó muchos años y no pasó nada con los pañales además tiene solución o sea si el pañal deja de pasar el pis porque se quedó ahí una capa de óleo tiene solución porque se lo mete en agua caliente y se soluciona entonces no hay problema un año y he usado hipogloss he usado macoder he usado cremas y demás con liner y nunca se me me habilizó un pañal digamos claro cuando usamos esas más espesas como el hipogloss sí hay que poner liner porque si no esas son más difíciles de sacar y eso te iba a preguntar también viste que esas cremas digo creo que es importante resaltar que hay que usarlas solo cuando es necesario ¿verdad? o sea cuando te lo indica el pediatra y no por las dudas en cada cambio yo me he encontrado con mamás que en cada cambio les ponen hipogloss o sea acostumbraron a eso del miedo de que alguna vez esté irritado y dicen bueno se lo pongo siempre por las dudas totalmente la indicación obviamente es cuidar la piel ¿cómo cuidamos la piel? con alguna solución oleosa la podemos poner crema la misma crema que le ponemos para la pielcita a veces la podemos poner en la cola y que se hidrate cuando está todo muy sequito pero las cremas medicamentosas son para eso son para momentos donde hay paspaduras no va eso no va a prevenir que se paspe claro claro mira nunca se me había ocurrido ponerle dermagloss que es la que usamos para la piel porque Hilario tiene la piel re seca nosotros usamos el Sindet desde re chiquito porque usaba intenté yo tenía algún jabón de glicerina no era una cosa una sequedad usábamos el de cloran pero se me acabó el de cloran que es líquido y me pasé a la glicerina y no había manera y ahí una dermatóloga me recomendó el Sindet medio de muestra en realidad el de la Roche la Roche sí está ese mira nosotros usamos una de estas que es Nutratopic que está muy buena también una crema muy 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 que se pasa muy bien muy fácil y bueno por ahí una mamá pregunta si pasta láser siempre justamente no o sea es solamente esas cremas cuando hay alguna paspadura alguna otra cuestión claro y hay un montón que usan que usan por ejemplo aceite de copa aceite de almendras está perfecto es una capa oleosa no tenés ninguna de todas estas cosas porque no tenés la plata para comprarla es bueno un aceite inclusive hasta de cocina no pasa nada exactamente sí y ahí decían eso que crema es hidratante eso la dermagloss común de piel de que le usamos las embarazadas y que después la usamos con piel seca per piel esas son todas la misma crema la de Nivea son todas la misma crema con el nombre o sea son todas cremas que no tienen perfume después hay algunas con un poco menos de químicos o que son más puntuales para hidratarla la Nutratopic obviamente la Lipicar que es una crema bastante cara la Rocher que sirve mucho para la matriz atópica la Veno o sea hay distintas cremas echarle luego con su pediatra algunas muchas las cubre Laura Social también y no se maten mucho a mí me la puede cubrir al año me la cubrí a mí y cuando la quise comprar para Hilario yo fui de las que no quise abusar viste que para qué iba a sacar cada 25 días la crema y no me armé 8 cremas no terminé con 8 cremas de herbolos y cuando la necesité para Hilario y quise ir con la receta me dijeron no, no te cubre pero bueno depende de cada bebé también el bebé tiene una piel maravillosa y nunca necesita nada y está todo bárbaro entonces no es que se maten a ponerle millones de cremas al bebé echarle luego con su pediatra vean cómo es la piel evaluemos por ahí se creman sin parabenos totalmente eso que se preguntaban por el óleo sin parabenos yo siempre lo digo porque vos lo explicaste pero si querés explicar lo de los parabenos en el óleo porque preguntaron siempre los parabenos son un tipo de conservante hay distintos tipos de parabenos algunos son más dañinos y otros no no se vieron efectos en la en la en la salud los parabenos son un tipo de algunos de ellos son un tipo de lo que se llaman disruptores endocrinos es decir que a largo plazo usándolos muchísimo tiempo muchísimo tiempo si pueden crear un daño digamos o sea actuar como si fueran hormonas y hacer ciertos daños en la salud para más información en mi libro un amigo endocrinólogo Martín escribió una parte muy linda de un capítulo hay un montón de sustancias que son directores endocrinos y no vamos nunca a poder estar fuera de eso porque son parte del mundo pero si podemos tener un poquito más de de ojo y óleo sin parabenos yo conozco dos puntos primero el óleo el óleo es un preparado magistral lo pueden hacer en la farmacia y ese no tiene parabenos o sea es algo que dura menos que un óleo comprado en el chino porque no tiene conservantes eso por un lado y después los que no tienen los que por lo menos no dicen nada el ego etapa amarilla no tiene parabenos y el petit infant no tiene parabenos eso seguro que no tienen porque no no tienen genial si son los que vos habías comentado y yo siempre se los digo seguro que hay más y me van a decir ahora un montón más que hay yo conozco esos dos o sea yo sé que el estrella tiene yo sé que el farmaciti tiene ahora también es lo que yo he dicho en ese momento cuando habíamos hablado de eso lo tenés terminalo o sea no lo tires o sea porque a veces al menos ahora hasta este momento no te da la plata realmente a veces para comprar más no usarlo a larguísimo plazo o sea hay niños que tienen una condición de salud que usan pañales toda su vida y adultos también en esos casos son como los más extremos en realidad claro claro y esto para cerrarlo de la hermatitis la relación entre entre que vos hayas visto según tu experiencia entre el pañal de tela y las dermatitis que se dan en la cola me encantó mira los estudios científicos de pañales modernos casi no hay por el momento no hay entonces hay estudios viejos de hecho del 87 es el último estudio que es cuando yo nací que decían que los pañales de tela daban más dermatitis que los pañales descartables pero claro usaban la bombacha de goma en esa época era un pañal de una tela que no aparte no se pensaba mucho en los bebés y el respeto hacia los bebés era una tela que eso tenía el pis y la caca y tenía digamos una bombacha de goma que no era ideable hoy por hoy lo que se ve lo que se ve inclusive con mi a mi arma todo lo vemos y nos gustaría estudiarlo muchos bebés que usan pañales descartables y tienen muchas dermatitis si mejoran con pañales de tela obviamente esto no es algo rígido si vos si el pañal de tela tiene de pronto mucho queda pegado mucho jabón bueno puede haber una dermatitis si el pañal de tela lo dejaste muchas horas a mi me ha pasado me colgué y lo dejé más horas de lo que debe hacer y puede dar una dermatitis no es mágico tiene más que ver con el manejo que con el pañal de tela lo que pasa es que el pañal de tela es cartable la verdad que no sabemos que tiene como un misterio lo que tiene y a veces es tan tan absorbente tan absorbente que el microclima que crea en esa colita termina siendo contraproducente y a mi lo que a mi por ahí cuando empecé a pensar en esto me hizo tanto ruido es que vos pensás que recién ahora nos damos cuenta que los protectores diarios primero no los necesitamos para las mujeres no los necesitamos y segundo tenemos flujo porque la vagina tiene flujo y la vulva se lubrica normalmente y es un microbiota y que de hecho dan más flujo y predisponen a infecciones entonces veníamos le poníamos a la bebé pañales hasta cierta edad después machaquera de nylon mi esposa usaba protectores diarios toda su vida tenía toda su vida pegada a la vulva tipo una cosa blanqueada no sabía con qué de la industria todo digamos innecesario dentro de lo que es protectores diarios entonces fíjense nos damos cuenta nosotras o sea la gente que ha usado protectores diarios durante un montón de años ya ha tenido un montón de flujo y de repente dejó de usar protectores diarios y mejoró un montón y se fue a mi me pasó eso cuando era adolescente no me resignó tengo mucho flujo no puedo dejar de usar viste que es un círculo que no puede salir hasta que en un momento me lo dijo me lo venían diciendo las ginecolomas yo no les daba bola hasta que en un momento me alcancé y dije bueno voy a probar que pierdo con probar que me digan que es esto y listo lo corté y se cortó es como no necesito es algo normal o sea que el ciclo tiene momentos bueno tal cual después vas aprendiendo por supuesto si observas más vas aprendiendo cuándo es y cuándo es normal y cómo va cambiando durante el ciclo y sabes que igual es la causa si está todo bien sí pero bueno esa desconexión digamos de nuestro cuerpo digamos que fue tan fuerte durante muchos años y que bueno ahora tenemos que retomar eso es lo que más me hace ruido no se vio más dermatitis por pañales de tela los niños tuvieron dermatitis con pañales de tela de hecho mi hijo ha tenido otra dermatitis usando pañales de tela tuvieron más que ver con lavado tuvieron más que ver con muchas horas tuvieron más que ver con algunas telas porque el tema del productor nacional un poco es eso es como a veces no es la tela no sabemos muy bien de dónde sale la tela o por ahí por ejemplo lo que llamamos con Benchil otro día que habíamos hecho una consulta a nosotros nos gusta usar el pañal que es un bolsillo por usar los absorbentes por fuera y no por dentro por ahí este micropolar no nos copa tanto es tan bueno observar y ver en cada bebé cómo va evolucionando sí esto que decís de todo tan particular cada situación y la combinación de cosas porque por ejemplo si queda jabón en el pañal por supuesto que puede dar algo muy grave si quedó mucho jabón pero también es la combinación de qué jabón uso cuántas veces enjuagué si lo sequé bien últimamente les recalco mucho lo de que se aseguren de que estén súper secos porque la humedad se queda adentro puede haber hongos sin que los veamos y pueden transmitirse a la piel es la combinación de todo de todo sí bueno y también la situación particular cuando los bebés esto que cortan los dientes tienen diarreas y eso cuando sale la caca inmediatamente lastima y obvio puede pasar con cualquier pañal de hecho yo lo quería decir ¿por qué se paspa a un bebé cuando le dejas mucho tiempo el pañal con piso con caca? porque el pis y la caca tienen compuestos digamos normal y naturales que son naturales que afectan la piel que son enzimas que son proteínas que pueden lastimar la piel ustedes piensan que la caca es un desecho y el pis también o sea si queda pegado en la piel hay ciertos compuestos químicos de esos fluidos sí que pueden lastimar la piel y ahí lo importante de cuando cambia o sea de cambiarlo seguido si es una caca lo tengo que cambiar sí la verdad que sí o sea a nadie le gustaría a mí me gustaría dar con caca en la cola durante un montón de tiempo y cuando tienen diarrea por la razón que sea lo mismo sí porque obviamente es más ácida la caca cuando hay diarrea y sí los puede lastimar más claro esto también iba a decir de la combinación de telas que vos mencionaste lo del micropolar también ayer justo me escribió una chica no sé por qué si Rita tiene como una irritación constante y siempre les pregunto esto del material la única tela que puede dar alergia es esa la del micropolar que le decimos siempre seco porque es la más sintética es la única que puede dar alergia entonces se pueden probar otras cosas y es poner una tela encima una tela de algodón sería lo ideal 100% algodón y ver si mejora miren lo que es es una gasa una gasa que está con dibujitos por ahí sin dibujitos y adentro le ponemos un absorbente y en vez de meterlo en el bolsillito para los que no conocen mucho los sistemas acá hay un bolsillo en vez de meter el bolsillo lo dejamos afuera listo exactamente y hasta podés volver si no se ensució lo de afuera lo podés volver a usar lo que no podés hacer hoy me escribió una eso me decía que metí el bolsillo y después claro tal cual después lo volví a usar pero ya con pis y no eso ahí no lo volvemos a usar si la tela ya tuvo pis este es otro este es un chinito que tiene también lo mismo pero acá por ejemplo usamos franela en vez de usar gasa gasa en realidad es como es un trapo es algo que absorbe y algo que hace que no se vaya para afuera tal cual parece un mentón pero cuando y después vamos a aprender no viste claro después vas aprendiendo de que con que no que esto que dicen hay muchas variedades y después vas a aprendiendo primero vos usas pensás que así como te lo vendieron lo tenés que usar tal cual pero no después vas a aprendiendo que podés mezclar combinar traer otra cosa Menchi para terminar el tema de dermatitis traje este esta opción hay bebés que tienen dermatitis y que sí a veces los pañales que tienen micropolar o demás no les va muy bien o tienen dermatitis atópica digamos crónicamente y el uso de lana siempre decimos bueno la lana pica la lana da alergia la lana sintética hace todo eso que es la que estamos acostumbrados la lana sintética pica da alergia lo que sea la lana merino somos un país que criamos ovejas deberíamos tener un kilo de lana merino la lana merino es una lana natural digamos no industrializada que se lanoliza se lanoliza o sea se le pone una especie de grasa de oveja por afuera y esto queda impermeable entonces uno dice ahora en invierno está buenísimo usar lana ¿cómo se usa? se pone como un calzón que absorbe adentro y luego se le pone la lana les juro que no pasa una gota del otro lado y esta la lana para niños con dermatitis atópica la lana lanonizada a veces ayuda un montón que bueno saberlo ¿sabes que siempre lo digo? justo viene a mí bueno pedile a papá mi amor siempre digo adentro del de lana es como lo más natural ¿no? iría este sería el híbrido que es todo algodón ¿por qué digo que es lo más como lo más suave y amable con la piel? porque el elástico está cubierto de algodón entonces imagínate le toca a la piel el algodón y no el elástico y no nada sintético este es el que menos sintético tiene y encima la lana entonces cero sintético y ahí me dicen donde pueden comprar la anolina el irope tenía la anolina no sé si tiene ahora pero el irope que está ahí conectada tenía la anolina sí tiene ella está en once y entrega los cositos chiquitos que siempre les digo chiquitito alcanza no necesitan comprar 500 gramos el chiquitito les va a durar tres años sí, sí se compra así y usás nada nada usás nada y es muy divertido ahora estamos en cuarentena y ya hicimos masa madre ya hicimos ya plantamos ya hicimos toda la casa yo la vi las lana tal cual yo la vi las lana y lo que tiene Rizoma tiene Amorina Amorina hace covers hace cosas tejidas chiquitos y maxalones y dice que tienen clientes con pila tópica que su única solución fue usar algodón y lana sí, la verdad que se ve bastante eso sí, sí, sí estos son los de Amorina siempre tengo acá mi cosito de yo tengo todos los modelos de Amorina bueno, porque además es lana sabes que yo también noté la diferencia y se lo dije el otro día a Karen lana teñía naturalmente es mucho más suave no, es una cosa espectacular y te das cuenta cuando la lana está que en general son los colores oscuros están la lana queda dura y pica mi hijo tiene un cover ese te dice no él identifica la lana lana, lana, lana todo bien con ese no ese no ese no ese no no hay manera de ponérselo y es porque es oscuro y pica entonces con mi mamá habíamos comprado muchas lanas también y las oscuras unas azules y unas negras no hay manera como que la lolina no agarra lo hacen chaleco no, y a mí a mí ahora que bueno por tu consejo me he hecho ahora que es más grande además también los veos van cambiando empiezan a pararse a caminar el cuerpo cambia se van adaptando los pañales la verdad que la lana es lo que de noche nos está sirviendo mejor, ¿no? como un absorbente y afuera lana y la verdad que nos sale una gotita uno dice ¿cómo puede ser? es lana ¿cómo puede ser? no, te juro que está buenísimo y en verano también y en verano uno dice mi hijo que ya habla no, mi hijo en verano no tiene ningún problema ¿cómo le voy a poner lana en verano? no, porque la lana es muy particular o sea como que toma la temperatura digamos en verano es fresca y en invierno es cálida entonces decís pucha claro mantiene la temperatura natural del cuerpo entonces si afuera hace más calor mantiene tu cuerpo y si afuera hace frío mantiene tu cuerpo a temperatura normal yo creo que es difícil para las productoras argentinas como hacer pañales de pool por el tema digamos del monopolio y demás está bueno como si queremos empezar a probar la lana ¿no? porque es como la industria nacional es lo que más podemos hacer para promover la industria nacional comprar los híbridos ajustaditos y la lana es lo más barato lo más natural porque es algodón y lana que se degrada completamente es más barato mejor para la piel lo que sí es menos práctico tenés que tener como un poco de cancha pero bueno si tenés la disposición las ganas lo obvio que no es no hay nada de otro mundo pero no es tan práctico como los otros lo termina de usar un bebé y lo usa otro bebé o sea termina de usar un bebé y se le pasa otro y se le pasa otro